Vamos a continuar con la siguiente noticia que dice que KPMG, sponsor de Begoña Gómez, subió un 1000% su facturación anual al gobierno. Esta consultora ha patrocinado Cátedra de Begoña Gómez y también a otras organizaciones en las que esta señora ha sido socia y ha participado. Su doble mecenazgo desde 2022 sufre igual el reverso que firmas ya analizadas por este diario que han acabado ante la justicia. KPMG es una contratista de su esposo y le ha brindado 31 millones de euros y multiplica su facturación anual respecto a la de Rajoy en un 1000%. En 2024 en lo que llevamos de año suma ya 2,4 millones. Trabajo 139.000 euros, transporte 2.100.000 euros. Transición 87.000 euros y Hacienda 73.000 euros. Pero es que podemos seguir así amigos y pasa lo mismo. O sea, quien hace el sponsor a Begoña Gómez recibe luego muchos caudales públicos. Mucho, mucho, mucho dinero de Pedro Sánchez. O sea, ponle usted un patrocinio de X dinero al cátedra de Begoña Gómez y se multiplica su facturación respecto al Estado, en este caso un 1000%. Con Barrabés fue casi un 4000%. Señor Araujo. Bueno, esta noticia particular la compartió nuestro amigo Francisco Mercado ayer domingo. Es investigación de él específica en esta materia. Y bueno, no nos dejemos engañar amigos. Me gustaría recuperar a vista de pájaro qué es todo esto. Porque a veces nos dejamos llevar por estas cuestiones de que está en el foco Begoña o Barrabés y demás. Y perdemos la perspectiva global en cuanto a todo esto. Incluso temporal. Si hacemos realmente un raconto o digamos un resumen de lo vivido en los últimos cuatro años, yo creo que estamos sin lugar a dudas en una de las épocas más negras de la historia de España. Comenzando con el tema de la pandemia, los encierros ilegales y todo lo que ha sufrido ese experimento y esa realmente esa máxima expresión de corrupción que estamos viendo ahora, que todo eso había sido perpetrado con un fin de enriquecerse a costa del esfuerzo de los españoles. Y todo esto es una mancha más en el tigre, ¿no? Digamos, es toda esa corrupción generalizada. Hoy hemos visto que el agujero ya de televisión española en lo que va este año es de 30 millones de euros del presupuesto de este año. Estamos en junio. Ya se están gastando el presupuesto de 2025. Es decir, todo. No hay nada rescatable de este gobierno. Absolutamente nada. Y todo lo que estamos viendo, pues la verdad es que pone los pelos de punta. Y por eso, pues comentaba María Pardo que está en todos esos frentes. Y hay que agradecer que ante el desánimo que nos puede ganar con respecto a todo esto que se nos está presentando, esta ola de corrupción que tenemos delante, pues hay gente que se está jugando, que se está jugando del tipo como Luis María Pardo, que está dando esa respuesta a qué tanto necesitamos en España y se está jugando su profesión y su vida en tanto frente, ¿no? Y que sirva de ejemplo, por favor. Pues Gabriel, has hecho bien en recordar que todos estos negocios que ahora están saliendo y que salieron por el caso Coldo provienen de esta triste crisis del COVID-19 que hemos vivido, que nos encerraron ilegalmente, que forzaron la vacunación a través del certificado COVID, que impusieron mascarillas sin informes técnicos y que ahora resulta que han trincado cientos de millones de euros nuestros de los ciudadanos y que estemos viendo ahora mismo un bochorno en judicial donde aparecen todo tipo de actores y participantes en una macroestafa a base del sudor, incluso de la muerte de muchos ciudadanos. Es verdaderamente patético, ¿no? Y que esto haya sido con la sangre de los ciudadanos españoles es todavía peor. Y además robando a los ciudadanos, diciéndoles que era, bueno, que tenían que quedarse en casa porque era por su bien, que te tenías que vacunar por solidaridad, etcétera, 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 etcétera. Y ahora descubrimos que se han utilizado fondos europeos, ¿no? Pero usted... Presuntamente... Pero usted cree que esto viene... No, no, pero... Es que, de verdad, que es que tiene una risa. Déjate la pregunta. ¿Usted cree que esto viene de la famosa pandemia? Porque es que antes de que llegara la pandemia, llega Delsi Rodríguez y llega con unas maletas. Antes de que llegue la pandemia, está el señor Aldama. Antes de que llegue la pandemia, esta señora ya está en sus tejemanejes con el señor Hidalgo. Antes de que llegue, vemos ya también a Coldo y a Ábalos tirando por un lado. O sea, que no es una cosa correlacionada con otra. Que lo llevan en el ADN. Claro, o sea, es que esa es la realidad. Déjeme introducir un dato muy importante. No es que antes de la pandemia estaba... Es que estaba Coldo, lo ha dicho usted, pero estaba el hermano, estaba el cuñado y estaba el padre con Playbol. O sea, que es que la corrupción ya estaba instalada dentro de lo que era la estructura jerárquica del Estado máxima como es el presidente de gobierno. O sea, no estamos hablando solamente del caso Begoña, estamos hablando del caso Coldo, estamos hablando de Playbol, estamos hablando del hermano y estamos hablando del cuñado que posiblemente pueda caer una posible denuncia que se transformara en querella según lo dictamine su señoría. Pero en este caso yo creo que es que las estructuras superiores en torno a la Moncloa, el hedor absolutamente que nauseabundo que en este momento estamos encontrando es absolutamente total. Acorralan directamente al presidente de gobierno y el presidente de gobierno no hace otra cosa nada más que destruir España. Fue una oportunidad. Yo creo que el COVID fue una oportunidad para todos estos mangoreantes de aprovecharse de un sistema débil, débil, y en el cual la inmunidad se ha convertido en la impunidad para robar. Pero si no estuviera esto, tenemos los seres y no ha pasado nada, tenemos a Yoti Puyol y no ha pasado nada. Y tenemos Faisán, y tenemos tantas cosas que no... Faisán está ahí, colaboración con Banda Armada, tenemos las diferentes latrocinios que te ha dicho de los seres, hemos visto la historia política del Partido Socialista, de los gerifaltes del Partido Socialista, como no ha sido otra cosa que destruir España y robar. Mira a Madalena Álvarez ahora mismo. Bueno, claro, evidentemente, es que eso lo viví yo en primera persona, Griñán, Maleni, etc. con la juez Mercedes Salaya, que bastante hizo, y bastante le debemos a ella, como desde la acusación popular que en ese momento se estaba ejerciendo por parte de donde estábamos nosotros, Mercedes Salaya no hacía otra cosa que pedir ayuda directamente, porque no tenía ni dinero absolutamente, porque el sumario estaba metido en un armario que no tenía ni dinero para un candado, porque se podía hacer con cualquier persona con ese sumario. Y nos veíamos en los cuartos de baño diciendo, pero bueno, Dios mío, hay que seguir con esto, y ahora vemos que detrás de la amnistía viene el hecho de amnistiar directamente a los que han sido enjuiciados y condenados, repito, enjuiciados y condenados, como Griñán y Maleni, en una causa muy anterior a todo lo que estamos viendo, que son los ERE. Esto es incomprensible. Esto no se puede aguantar. Se está acabando con el principio de la justicia y se está acabando con el derecho y las libertades fundamentales de todos los españoles, que es la igualdad jurídica ante la ley, porque están condenados en este momento, están condenados por nuestro Tribunal Supremo.